Música El Pate Chucho, el Pate Chucho Ahí viene el Pate Chucho El Pate Chucho, el Pate Chucho Amigos, hoy les voy a presentar Como son los refrescos Acá en Honduras Y para ello estoy grabando acá Un negocio que se llama Refresquería, las dos hermanas Acá estamos en la refresquería Y tenemos el gusto de visitar acá A la dueña de esta propiedad ¿Con quién tengo el gusto? Con Kimberly Kimberly, una pregunta ¿Cuántos sabores de fresco tienes en este día? Nueve Nueve Mencionámelos por favor Hay de pozol, de horchata, piña, limonada, chan, nace, tamarindo, tutti frutti Bueno, ¿Cuál es el que más la gente pide? El pozol y la horchata Pozol y horchata ¿Hace cuánto tiempo surge este negocio? Hace más de 50 años 50 años Entonces no es tú y tu hermana Sino que son las hermanas De generaciones ya Viene de mi abuela ¿De tu abuela? Sí Aquí en Honduras acostumbra poner los dos hermanos Los tres hermanos Los cuatro hermanos, ¿verdad? Sí, así es Así que, bueno ¿A dónde está ubicado esta refresquería? En el Mercado Colón También estamos en la Feria del Agricultor y el Artesano Bueno, ¿Los precios que van los frescos de cuánto son? Los naturales le valen 22 lempiras El horchata 23 y el pozol 27 ¿Y abren todos los días? Todos los días Bueno, así que ya saben amigos Ustedes pueden venir acá a la refresquería Las dos hermanas Y acá ¿Por qué? Ah, ya, ya, ya le vamos a decir ¿Este de qué es? Este es de piña Ah, nace, mira ¿No quieres probar el de nace? ¿Ah? Uno de nace vamos a probar ¿Y el de acá? La sabanera, con la gran limonada Limonada Y tenemos acá el de chan Y este, tutti frutti, miren Horchata Pozole Y este, mora Y tamarindo Así que, estamos viendo acá Se ve bien espeso Y ya te fijaste como amarras Sí Eso estaba pendiente ¿Ah? ¿Cómo amarran la? Bien curioso Y siempre te lo dan así en vasito Para que uno cómodamente lo pueda beber Entonces, imagínate que estamos hablando ¿Cuántas generaciones me dice? Tres generaciones Tres generaciones Entonces, usted solo se ha quedado encargada ahorita del negocio ya Sí Bueno, ¿Qué le va a decir a todos los catrachos que vengan acá de Bucigalpa o de Mayagua? Bueno, les invitamos a que vengan a probar el delicioso Pozole Estamos para servirle Y como les repito, estamos también en la Feria del Agricultor y el Artesano ¿El horario de lunes a lunes? De lunes a lunes de 6 a 6 Así que ya saben, si ustedes quieren acompañar su baleada con un buen refresco, ¿verdad? Entonces, aquí este lugar es el indicado ¿Y qué tal está el refresco? Ya tuvimos la oportunidad de probar el primero del menú Que es el fruto de leche Ah, ya, ahí está, mira Ahí está Cacao con leche también hay, mira Chancón, Jamaica, horchata, naranja, limonada Maracuyá, piña, nance, tutti, frutti Y bueno, ahí pueden observar todo eso Pero yo, ahorita que ya medio lo probé, ¿verdad? Un poquito porque quería también mostrarles a ustedes Yo ya estoy delirando con este sabor Porque está acabando, hecho con, me parece a mí con el puré del nance Porque no se mira, no le veo las semillitas ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Se licúa Se licúa Sí, en una licuadora industrial ¿Tú tienes la semilla? Sí O sea, aquí va con todo y la semilla Y después tienen que colar y todo Y después tienen que colar y todo Sí, porque se siente bien intenso el sabor Realmente, ¿verdad? A comparación de cómo lo hacemos en El Salvador El gusto y se siente bien como espesito Espesito Está muy rico Así que ¿Y lleva leche o solo es con agua? No, solo agua Pura y azúcar Agua y azúcar Bueno Así que Déjame probar a mí Déjame probar Está rico, ¿verdad? La verdad que Si me puedes echar piquete a este, ¿verdad? ¿Ya sabes qué es piquete? No Licur Licur Quedaría bien con Mira, si lo mixías con ahí tic-tac Pero era una broma O con cualquier otra Quincefermenta Quincefermenta Así como está los fermentos Ah, de verdad Me llevaron uno de estos en mi dormido Y los tuve como cinco días Y no estaba mal, no estaba bueno Pero fue almacadito Así que agradecemos a ¿Me dijo tu nombre? Kimberly Kimberly Que nos dio la oportunidad de probar esto Aunque aquí antes Hoy dice Refresquería Gilda ¿Es otro? Gilda Mi mamá Ah, bueno Entonces lo puede encontrar con este rótulo también, ¿verdad? Refresquería Gilda O si no Las dos hermanas Las dos hermanas Así que en memoria de ellas, ¿verdad? Aquí estamos Y agradecemos amigos Que están Vamos a pausar Y vamos a ver que otras cosas más Probamos acá En Tegucigalpa, Honduras Sandy está preparando acá Un taco de pollo Como lo hacen acá en Honduras Miren Esto es previo a freírlo Y no le ponen las cosas Lo de los palillos no le ponen palillos Lo de los palillos no le ponen en canasta Sí, en canasta más bien le ponen Pero en el sartén no Como no tenemos tiempo Ah, que eso quería ver Cómo era la técnica del palillo No solo sale la incrustación a los lados No, pues ya estuvo Sí, pero es más fácil Con otra vez que te acuerdes Sí, yo lo hago con palillos Cuando me saco A pares Veas Que lo grabamos también con palillos Es que a lo personal me atrasa los palillos Sí, eso sí Incluso para sacarlo Porque se hacen 50 No uno Bueno, ahí ya está Gracias Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mí un día me pasaría Yo le contestaba Que en la calle me llama Y que a un patichucho Querida abuelita Nada le pasaba El patichucho El patichucho